A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Jueves de la quinta semana de cuaresma, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Jesús, aunque no lo conocen. Yo en cambio, si lo conozco y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y yo soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se rejocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confrontación de Jesús con los judíos llega a su máxima intensidad. Jesús afirma su obediencia sin límites a los planes del Padre y denuncia la desobediencia de sus oyentes, a diferencia de la actitud de Abraham. Y sin embargo, Jesús es más grande que Abraham y los profetas, porque procede el Padre y tiene su mismo nombre, yo soy. Los judíos, que se vanaglorían de ser descendientes de Abraham, no quieren reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Jesús echa en cara a los judíos que no conocen verdaderamente a Dios y les llama mentirosos. Jesús reconoce a Dios, en cambio los judíos no lo conocen. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto conoce a Dios como familiaridad y como unión íntima, y guarda su palabra. Jesús es la presencia de Dios. Jesús afirma, no que Él ya existía, sino que yo existo desde siempre. Dios no tiene pasado ni futuro. Está siempre en eterno presente. Dice en el prólogo, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. También así fue presentado Jesús por el Bautista. Vino después que yo, pero existía antes que yo. La alusión indirecta a Éxodo 3.14 es inadmisible para los judíos, que interpreta la frase de Jesús como una blasfemia. Toman piedras para lapidar al blasfemo, pero Jesús se oculta y sale del templo. Ya no les va a conceder ningún otro discurso de revelación. Les niega su presencia. Jesús al salir del templo, la gloria de Dios, la presencia de Dios se retiró para siempre del templo judío. Ser fieles a la palabra de Dios, en cuestiones sociales, en nuestro testimonio diario o en la vida matrimonial puede implicarlo todo, incluso en la misma vida, como en el caso de Jesús. Preparémonos para reafirmar nuestras promesas bautismales en la vigilia de Pascua. En víspera de la Pascua también nosotros sentimos la llamada a la vida. La Pascua no debe ser solo una conmemoración histórica, sino una sintonía sacramental y profunda por el Cristo que atraviesa la muerte hacia la vida. Así entramos en la nueva alianza. Los que celebramos la Eucaristía oímos la promesa de Jesús. El que como mi carne y vea mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. La Eucaristía, memoria sacramental de la primera Pascua de Cristo, es anticipo de la Pascua eterna a la que nos está invitando. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.